Estrenando aquí en el sombrero dice Palabra que me ha llorado, me voy a volver a llorar, todavía tengo Yo duré un tiempo llorando, tomando biche por una ingrata mujer Apuradito muchacho Por las calles y ambulando con mi cuatrico cantando que no hallaba que hacer Me ocurre si en cualquier parte me amanecía, pasaba el día sin comer Plaquito en el caramacho, decían el hijo de Pancho se va a desaparecer Y en mi rancho, pare, ya lloré y lloré, de lágrimas y de un charco, una de ron la estiré Baje su viejo retrato, que guindaba en la pared, la metí entre el ron y el llanto y bravo la pido bien Yo fui gritando, a punto de enloquecer, hasta el río la vuelvo arranco con las lágrimas que eché Fíjese que el mocho pere, por una y que voto tres, yo paraba el chorro en sede, por eso no las conté ¡No juegues, se me acabaron las lágrimas! ¡Qué pasó, cabezemoslo! La cabezamos de una maracana vieja río, les voy a escuchar ¿Quieres un gato apuntero o seguimos cantando pa'lante? ¡Seguimos pa'lante! Y el viejo estaremos la cabalgando otra vez ¿Cuál es el viejo fresco ahí, hermano? ¡Saludo a Berk y González! ¡No te matigas, mi amor! ¡Dime así! Mis lágrimas se secaron, se me acabaron de tanto que la lloré Por un cariñito malo, un hombre criollo del llano ¡Aguien que se te ha festejo, padre, cabrón! En la barranca del río, de río Guadárez, una taza me senté A contarle a mis pesares, que se usan en sus caudales Pa' no mandar de aire A ganar cuatro y mi perra le conté Bunteando los suavecitos, viendo lágrimas caer Cantando este pasajito, y en botella me tomé Y me sube el río maquillito, de vaina no me ajogué Tuve un buen choque, con la muerte batañé Pagando agua por el gallote, pero si me descarté Y aquí estoy como un padrote, esa ingrata la olvidé Saliré de este pelote, porque adiós me encomenté Frío, frío ¡Hasta con otra parte!